Cuatro horitas depuradoras de tratamiento Con enfermeros super dispuestos Trae el peso seco que te calculo cuál es tu exceso Hoy toca calcio, hoy toca hierro Realízate, pero siempre con una tensión en rango Ven, un mareo evitar es lo que buscamos Ven, tres veces por semana te animamos Ven, el control de la dieta es lo primario Realízate, aclárate conmigo Cateteo, fadillo, parinito Realízate, presiones yo vigilo Sin hipotensiones te vas conmigo Realízate, pero siempre con una tensión en rango Ven, un mareo evitar es lo que buscamos Ven, tres veces por semana te animamos Ven, el control de la dieta es lo primario Realízate, aclárate conmigo Cateteo, fadillo, parinito Realízate, presiones yo vigilo Sin hipotensiones te vas conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!